Muy buenas, comenzamos un nuevo vídeo Seguimos aquí con el 330, tengo que meterle ya caña porque quiero acabarlo ya Así que nada, he ido a comprar los tubos de vacío Me hacían falta para la zona del turbo También he comprado un trozo de manguera de 8 milímetros Para cambiar por aquí un tramillo de la zona del filtro Que veo que resuma así que lo cambiaremos Para empezar vamos a cambiar ya estos tubos de vacío De por aquí, voy a sacar los tubos, estos del turbo Para tener acceso a la válvula y al pulmón Y cambiar todos los tramos que hayan por ahí abajo Así que nada, comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anda que el mechero acompaña Joder Que va tío Déjame otro Vale Ahí, perfecto Bueno ya he cambiado esta línea Como habéis visto, la he puesto por aquí Ahora tengo que cambiar estos dos tramos de aquí Son cortos, que van desde el pulmón A la válvula y de la válvula Al turbo, vale, así que nada Esto lo voy a cambiar ya en un momento y seguimos Vale, pues ya tengo cambiadas Todo el sistema de vacío completo No he podido grabaros mucho porque es una faena Un poco complicada, meter las manos por aquí Y estar grabando Y nada, ahora quiero limpiar los tubos del intercooler Los tubos gordos, los vamos a limpiar tanto de este lado como de ese lado Y los vamos a montar ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya tengo todo limpio Vale, ha quedado bastante bien Así trabajamos con las piezas limpias Y nos quitamos de mancharnos las manos y todo eso Así que nada, ahora vamos a montarlos Y así por la parte de abajo que nos quede ya todo hecho Está listo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Todo el intercooler montado y limpio, mirad que bien. También este de por aquí, que va a la GR, ¿vale? Te queda aquí provisional hasta que lo montemos. Así que nada, ahora tocaría ya montar el colector, pero antes vamos a limpiar un poco las entradas para que sienten bien las juntas y seguimos. Bueno, voy a empezar a limpiar las bocas estas de las culatas, ¿vale? Para que sienten bien las juntas, como os he dicho. Esto aquí tiene mucho cuidado que la carbonilla que caiga, sacarla fuera, ¿vale? Porque si cae dentro de las válvulas, es posible que después el coche no nos arranque, ¿vale? Entonces habría que meterle algún tipo de arrancador o algo para que explote y arranque, pero si no, esto pasa mucho que les cae dentro de aquí de las válvulas carbonilla por limpiar esto o demás y luego no arrancan, ¿eh? Así que con mucho cuidado. Bueno, pues ya limpia la boca de admisión, tanto las de arriba como las de abajo, ¿vale? Entonces ahora nada, le tocaría ya montar el colector de admisión, pero antes hay que prepararlo. Vale, pues ya tengo por aquí todo preparado, las juntas nuevas. Estos son los tapones de las palometas de admisión, pero bueno, como sabéis, el 184 no lleva palometas, ¿vale? Como lo dijeron en algún comentario. Así que nada, eso no lo montaremos. Lo primero le voy a montar el sensor de presión del colector, lo tengo por aquí. Vale. Y ahora ya vamos a montar las juntas estas. Se las voy a montar con grasa y lo dejaré todo preparado para llegar y colocarlo al coche, ¿vale? ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale pues ya está todo montadito mirad que bien con grasa esta es la junta de la gr que la dejaré para cuando la monte y nada voy a localizar ahora el par de aprietes del colector con la culata y lo montamos al coche bueno pues ya vamos a montar el colector de admisión yo está por aquí cambiando ya el tramito este manguera que os comenté de gasoil que estaba resumiendo vale y el problema era no que estaba el tubo rajado un tramito de abeis de 15 centímetros el problema estaba aquí la abrazadera que estaba suelta pues que patina yo la coja un poquito pero estaba patinando vale porque pues por los años en su momento de apretar un bien pero con los años el tubo este pues se queda chafado y demás y bueno al final pues se queda suelto vale y nada le hemos cambiado el tubo entero también y las dos abrazaderas nuevas esta de por aquí y otra de por aquí atrás y ya está así que nada vamos a despejar un poco estos cables de por aquí y empezamos pues otra cosa que quería comentar sobre el par de aprietes mirar también aquí en autodata ya elegimos de lo que es y demás aquí en datos técnicos vamos aquí a pares de aprietes y aquí nos dice aquí colector de admisión a culata vale lo veis aquí arriba con toda la visión a culata dice que hay tres partes de aprietes esto significa que como arriba tenemos unos tornillos de una métrica y en la parte abajo tenemos unas tuercas con unos espárragos de otra métrica pues según la métrica que tengas es el par de aprietes vale yo lo que he hecho cogió un pie de rey vale y me midió en los espárragos de aquí abajo que van con tuercas del 11 y son de 7 milímetros como veis entonces los de 7 milímetros aquí me dice que son que van a 15 minutos metros vale pero la parte de aquí arriba que están puestos en el colector vale que son del 10 llevan métrica de 6 vale entonces nada métrica 6 a 10 minutos pues ya lo tenemos así que nada atendiendo la información ya podemos montarlo que sonlo entonces nada más vale aquí está y antes de que se me olvide voy a conectar el sensor de presión del colector vale y ahora ya pues vamos a apretar lo con dinamométrica estos de aquí arriba que van a 10 Nm vale pues esto ya estaría ahora el 11 me tengo que hacer aquí un invento en principio sería esta un adaptador para la de 3 octavos y estos van a 15 a 15 voy a apuntar la pieza esta que va por aquí cogida con el otro soporte de aquí abajo también de la varilla y ya por ahí lo vamos a dejar y seguiré mañana bueno por lo dicho vamos a ir dejando por aquí que se me está haciendo de noche y ya casi apenas veo así que nada mañana seguiremos con él vale te queda montado por aquí todavía bueno ya veis el GR montamos el filtro nuevo también quiero montar el filtro este de los gases nuevos y todas estas paderas de por allí así que nada mañana seguimos vale seguimos por aquí ahora toca montar ya la válvula GR tengo por aquí la junta nueva voy a coger la abrazadera y los tornillos y la montamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale pues ya tengo por aquí filtro este lo pilla en amazon vale unos 13 14 euros y es el mismo que te venden en aliexpress por cuatro euros pero bueno por tenerlo ya pues lo pide en amazon vale sé que hay filtros decantadores que son unas cajitas negras que son de por vida en principio limpiando así y demás pues te duran para siempre pero bueno yo no sé hacer mucho de inventos raros prefiero montar este tipo original y cambiándolo y ya está vale igual que las palomitas de admisión este caso porque no tenía y mucho mejor pero si afuera tenido tampoco afuera anulado seguramente las limpios y está en buen estado voy a montar todo igual y ya está y así para algo las tienen vale así que nada vamos a ver cómo está ese filtro y lo cambiamos bueno tiene 1 2 3 y 4 de esto ya cambia alguno y me acuerdo que me fui a la bmw a comprar el filtro original con las juntas y tampoco era muy caro creo recordar seguramente que la imagen la veréis quemada tengo que regular un poco la cámara para que veáis un poquito mejor esta zona vale vale pues ya veis cómo está el filtro se lo podéis ver ahí es que mira cómo está esto todo el aceite que tiene esto lleva ya bastantes kilómetros sin cambiar diría que muchos las juntas sí que son originales de bmw no quiere decir que sea el original del coche no que salió de fábrica pero bueno espero que no pero que sí que lleva muchos kilómetros sin cambiar eso seguro esto lo que produce con estas sientas atascado es que al renting te echa una homera blanca que parece que está quemando aceite bueno que está quemando aceite literalmente porque no separa bien los gases del aceite y produce eso así que nada vamos a cambiarlo y a ver qué tal vale aquí tiene esta tórica que aquí viene nueva y no sabía dónde iba no me acordaba ya así que vamos a cambiarla la junta nueva vale ahí falta un poquito de aceite así que nada cogemos aceite de la varilla un poquito y a su sitio vale y ya estaría las juntas nuevas es mejor montarlas ahí en el en la etapa de balancines ya que lleva la hendidura eso sí le vamos a echar aquí un poquito de aceite para que siente bien la junta la misma aquí de la varilla ya es válida esto con bastante aceite sin a la hora de apretar ajustará mejor disculpad por la imagen que la veis quemada pero es que no me queda otra si no no veis nada os podéis creer que no encuentro la llave que tiene yo de Allen que acabo de desmontar el filtro no sé que he hecho con ella la he dejado en algún lado vale en algún ladito que no di con ella este suele pasar a ver si la encuentro y lo podemos montar tengo más pero bueno quisiera encontrar esa bueno acabo de encontrar mira dónde estaba ahí a ver qué hacías tú ahí bueno seguimos he bajado bastante liso porque me estaba quemando mucho y luego queda feo pero bueno a ver estas gomas como iban esta va por aquí estas tres son iguales vale pues vamos a cambiar el filtro de aire que ya veis cómo está yo creo que ya le tocaba cambio verdad voy a montar este filtro no de las mejores marcas pero bueno mejor que el que estaba seguro pero antes voy a limpiar un poquito la zona esta de aquí pero antes voy a limpiar un poquito la zona esta de aquí ¿cuántos años llevará ya aquí esta criatura? bueno bastante mejor eh a ver este filtro la parte esta redonda que lleva aquí va para abajo vale pues antes de seguir montando las tapaderas y demás quisiera arrancarlo un rato para ir verificando que esté todo bien voy a recoger la herramienta y las cosas de por aquí y vamos a arrancarlo a ver qué tal arranca sin problema antes que caliente le voy a echar agua no he perdido mucha cuando le quité los tubos pero bueno le voy a echar ahora un frío le voy a echar ahora un frío bueno pues ya lo habéis escuchado suena bastante mejor que la otra vez sin colector claro está ahora le falta aquí la tapadera hasta que va del filtro así que hará menos ruido y ya está al principio le he echado agua ya porque ha abierto el Temostat un poco y se ha tragado toda la que le he echado y le he echado más le ha puesto a nivel y ya estaría así que nada lo vamos a ir dejando por aquí mañana seguiremos porque hoy empieza algo tarde se me está haciendo ya de noche así que nada mañana tocará montar todas las tapaderas los embellecedores tanto de arriba y de la parte de abajo así que mañana seguimos y ya está vale pues ya tengo todo limpio ahora cuando lo montemos le echaremos un un hidrador de plástico o alguna cosa vale así que nada voy a montar yo primero estas de aquí de la parte de abajo y luego seguimos con estas vale pues ya he montado yo las tapas de abajo tanto la de metal como la de plástico delantera ahora vamos a empezar a montar por aquí arriba ya estamos aquí y ahora la de filtro ahora vamos a empezar a montar una Ahora la pregunta del millón, que no he montado esta, no se yo si caberá, si no, dime que si por favor, si si, se puede montar, que no me he acordado de esta antes, pensaba que era de las últimas, iba debajo de esto, pero si aquí el tonillo coge, no problema, pero antes, si veis por aquí que esto está perdiendo, esto es un mal endémico en casi todos los BMW, también en los gasolinas, en que la botella va separada, suele perder por el tapón, ¿vale? Lleva una tórica adentro, no la venden suelta, te venden el tapón entero, yo lo que voy a hacer ahora es limpiar esta zona de aquí, ahora con limpia freno, para dejarlo limpio, y nada, buscaré la tórica esta y cuando la tengas se la pondré, quedará pendiente Bueno, ya vamos acabando, falta esta de aquí, y el frontal este que coge por aquí, ya está La verdad que tiene ganas de acabar este coche ya, para probarlo y a ver que tal, porque con los tubos de vacío nuevos, EGR limpia, con lector limpio, el coche se tiene que notar, ¿eh? El aumento de potencia, incluso de reacción de las válvulas del turbo y eso, tiene que ser notable, o sea que ya lo veremos a ver que tal Bueno, vamos a limpiar un poquito la zona de esta de por aquí, de estar tocando y eso con las manos Lo voy a mojar un poquito Lo voy a mojar un poquito Bueno, ahora que seque, le vamos a echar algo de hidratador, de plástico Y ya está, porque este motor, no lo dije, pero antes de montar la bomba y demás, me fui a lavarlo Para limpiar todas las manchas de gasolina que tuviera y demás Y ya, bueno, lo dejé limpio Y nada, como me he quedado sin hidratador de plástico, es el de spray Vamos a utilizar un WD40, ya lo he utilizado alguna vez para estos plásticos y la verdad que queda muy bien Ya veréis Y este es el resultado Mira que bien los deja Bueno, vamos a ir dejando por aquí este vídeo porque se está haciendo demasiado largo y va a ser un poco pesado Así que nada, yo seguiré con él, que quiero ir a lavarlo por fuera, ya que lleva aquí varios días parado y está bastante sucio También tengo pendiente de llevarlo a alinear la dirección, ya que cuando cambia los trapecios y los fuellas ha variado un poquito Así que nada, lo llevaremos a alinear y lo probaremos en cartera a ver qué tal Os dejo por aquí mi cuenta de Instagram, donde voy subiendo contenido casi a diario Si te ha gustado este vídeo, deja tu like y tu comentario Suscríbete al canal si no te has suscrito Y nos vemos en próximos vídeos